Santiago Abascal, con un escueto tuit, ha recordado al socialista Rafael Simancas que no puede hablar de salvar vidas cuando se pacta con los protaras de Erick Du. En una entrevista en el programa de Ana Rosa, Rafael Simancas aseguró que Bildu pedía algo razonable, a lo mejor inoportuno, como derogar la reforma laboral y que su objetivo era salvar el estado de Alhama y por ende salvar vidas. Estas palabras de Rafael Simancas, asegurando que los protaerras quieren salvar vidas, han indignado a miles de españoles, entre ellos a Santiago Abascal, presidente de Vox, que poniendo en repetidas ocasiones el emoji de la bomba ha recordado al socialista que Bildu está relacionado con las bombas de ETA. Gracias por ver el video.